Este sujeto ingresó a la estación de Venecia, en la troncal de la autopista Sur, con su moto en la mano. Pretendía subirla a un articulado y recibió dos multas que suman un millón cien mil pesos. Además se le inmovilizó la moto y deberá asumir el pago de grúa, patios y comparendo de tránsito. Indignante, no solo motos, colchones, neveras, diferentes cosas donde las personas creen que Transmilenio es para hacer trasteo. El manual del usuario es enfático en que no pueden hacer esto, pero adicional es una multa tipo 3, que sobrepasa los 500 mil pesos. Y este año llevamos más de mil de estos comparendos gracias a la policía que nos ha ayudado a controlar el tema. Pero no es la primera vez que ocurren hechos insólitos en el sistema de transporte masivo de Bogotá. Los usuarios han armado restaurantes en los articulados, han ingresado grandes tiendas al sistema, han ingresado también kilos de mercado de plaza, han metido colchones, se han tinturado el cabello, o también se atrevieron a afeitarse, o simplemente se han quedado dormidos. Bueno, y ante semejante situación nos vinimos a Transmilenio a preguntarle a los usuarios qué es lo más raro que han visto ellos dentro del sistema. No, mercados gigantes, las patinetas eléctricas, no son ciclas. Lo más raro que yo he visto, un colchón, una cicla, unas gallinas. He visto una nevera, una vez subieron a una nevera. ¿Dónde fue eso? En el portal de las Américas, la estaban bajando ahí. Llamado a la ciudadanía para la cultura ciudadana, para el buen comportamiento. No podemos desgastar los policías que tenemos en esto que es de autorregulación, porque es policías que perdemos contra la delincuencia. Transmilenio es el sistema de transporte masivo de nuestra ciudad. La invitación es a cuidarlo y hacer de él un mejor sistema para todos. ¿Te gustó este video? Si te gustó, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Ah, y no olvides activar la campanita. Gracias. 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 Gracias.